¡Mierda! ¡Es inflacable! ¡Sí, ya puedes decirlo! ¿Podemos vencerla? ¡Ya hemos vencido a una valkinia! ¡Podemos con ella! ¿Por qué haces esto? No se anda con chiquitas, ¿eh? ¡No! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Se lleva de valor! ¡Se entrecenda en herida, no en mil! ¡Sí, señor! ¡Por qué, Goku! ¿Por qué no dices nada? ¡Es veneno! ¡No lo toquéis! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Toda ofensa imaginable! ¡No! ¡Atráos! ¡Tú no quieres esto! ¡Torma tu mente! ¡Contrómate! ¡Era nuestra amiga! ¡Atráos! 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 ¡Lo que saiste Dios! ¡Está dormida! ¡Atráos! ¡No! ¡Ya! ¡Atráos!